Marcado por Biotti, parecía falta luego, siga, siga, dijo el árbitro, viene Castro. Apertura de Castro para Gigliotti, Gigliotti, el cinto, Suárez... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Nacional de Suárez! Habrá que revisar, el arranque de la jugada es por lo menos polémico, pero en qué momento, minuto 42, allí está el gol de Suárez, para volver a gritar después de tantos partidos.